Buenos días, bienvenidos a este acto de administración y de transferencia de proposiciones. Hoy es 6 de julio de 2020, 7 a las 10 horas 50 minutos de la administración de administración a cada una de estas personas 8 a las 10 horas 50 minutos de la administración de trabajo la administración de salud y ofreces así mismo en la administración de perfectly llaman son algunas personas y algunas personas presentan la administración de PCB 2 de給zo y nuestra educación del sistema de administración y de transferencia de disposiciones de administración de Xiao single derative PPE y Adriana García CA. Subdirector de Obras, en representación del Ingeniero César Valenzo Sorteo, y el Ingeniero General del Centro S.C.T. de O.S. Vamos a presentarnos, estamos aquí al puente. Buenas tardes, bienvenidos. En representación de la Unidad de Subcurso Lírico, el licenciado Manuel Alberto Gómez Gómez. General César Alchávez, en representación de la Residencia General de Caracteres Alimentadores. El servidor Gavino Camilo Campos, consejo del Departamento de Contrabajos y Estimaciones. Pasado en su conocimiento, está presente el arquitecto Hernández Cruz Vintal, como observador externo de la Universidad Autónoma de Veracruz, y en el año 2019. También, en representación de este acto, las empresas Almas, Autos y País Mínio CACB, Autos y País Mínio CACB, Autos y País Mínio CACB, Estudios Técnicos y Fotográficos, Sociedad Civil. Y en este acto, está siendo videolabado, en representación de contrataciones públicas, un programa de forma de licencio, permiso a protecciones y procesiones, denominada, por donde más conferencia, a este acto de discusión y a protecciones motosistémicas. Voy a solicitar que, entre los visitantes, revisados, decíganme a un representante que será el que nos indique los patálogos, las casas de proposición y los comienzos que retiran para su pública. Quieren este representante decitado por 6-4, decíganme a 1. ¿Quién es el que nos indique los patálogos? ¿Quién es el que nos indique los patálogos? Vamos a llevar acá una visión interpretativa. Vamos a hacer una recepción de los clientes, y nos voy a querer que mencionen en voz alta en nombre de la empresa que representa y sus nombres de ustedes, empezando con esta serie. Yo creo que el ingeniero, ¿qué es lo que nos indique? Yo creo que el ingeniero, ¿qué es lo que nos indique? ¿Algo bien que esté hecho bien? Sí, usted lo sube. Primero, su ingreso a Emilio Martínez, y luego a visitar la serie de sesiones y el tipo de ámbito. Sí, yo creo que el ingeniero de mi padre, ¿no? Lo sube, que está casi bien. Lo sube, que está listo. No me dañe, ¿no? No me dañe, ¿no? Lo sube, que está listo. Lo sube, que está listo. La ilumente de esta serie de sesiones y el tipo de ámbito. Se veis lo que nos indique. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Los servidores�러러 ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video